Se fue la luz, todo cayó y yo aquí estoy en rincón Soñando amor, sueño a ti y ni siquiera sé por qué Historia al fin, la pasión, una condena de adiós Alguien dirá, solo es amor, el tiempo lo podrá borrar Sin ti, el viento me estremece el corazón Sin ti, la lluvia se desata alrededor Sin ti, la noche es un martirio sin final Sin ti, sin ti, por ti, por ti Mis lágrimas lo cesan de...